Daba todo su amor Idier Alvarado Alex Gómez Lara Y Diego Copuixian La nueva banda Que está haciendo historia en México Con el rock en tu idioma En el CD participaron figuras del rock Como Sergio Santa Cruz De Neopiro Pendas De Ritmo Peligroso Gala de Villa De Rostros Ocultos Abulón de Víctimas del Dr. C Entre muchos más Hola chicos Yo soy Diego de Vista Point Y estoy muy contento por esto Es nuestro disco Efecto Play Hay más de 18 artistas de rock en tu idioma Ya están en las tiendas departamentales En las redes sociales Y con nosotros Y como siempre digo Los quiero siempre muy cerca Presentando su primer sencillo Chico Musical Y tú ¿Ya tienes el Efecto Play? Vista Point